Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 3 de septiembre del 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy es el Activo con una caída del 1,02%. Principales subidas para IAG, sube el 1,16%. Seguido de Telefónica, una subida del 0,43% y de RDA que sube el 0,29%. En las caídas encontramos a Arcelomital con una caída del 4,75%. Sabadell se deja el 4,08% y Unicaja con una caída del 3,20%. Y además también veremos Endesa al final del vídeo. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo le podéis dar a like. Y también comentaros antes de empezar a ver los gráficos, que bueno, hacer unos vídeos, unas sesiones, os comentábamos que las bolsas estaban en resistencia. Así que si queréis ver ese vídeo, pues lo podéis buscar en el canal. Bueno, comenzamos IBEX 35, velas diarias como es habitual. Y como he comentado, habíamos llegado ya a zonas de resistencia, zonas de sub máximo de este 2024. Y vamos ya por varias sesiones en esta zona. Y hoy, bueno, con caídas. Ya comentamos que nosotros pensamos que de aquí podríamos ver un movimiento lateral o ciertas caídas. Que mientras no perfora una baja, esta zona de 11.100 puntos no nos preocuparía en exceso. Así que bueno, vamos a ver qué acaba sucediendo. Nosotros como soporte a vigilar de no perder, sería esta zona, los mínimos del 5 de agosto, en la zona de los 10.300 puntos. Y además es por donde baja, por donde pasa, como veis aquí, la parte baja de este canal alcista. Y recordaros nuevamente que tenemos su objetivo alcista para IBEX 35 a la zona de 11.800 puntos. Que veremos si lo acaba alcanzando. De momento, sigue más o menos el guión que nosotros teníamos planeado, o planteado, mejor dicho. En el sentido de que, bueno, una vez he llegado a esta zona de resistencia, y después de una subida prácticamente sin descanso desde los mínimos de agosto, pues, bueno, se merecería un pequeño descanso, ya sea formando un movimiento lateral, o con pequeñas caídas. Pero eso sí, nos gustaría que esas caídas pues fuesen profundizándose. Vamos a ver si acaso también, en este caso, que simplemente para matizar lo que nosotros comentamos que estábamos en resistencia, vamos a ver el SP500, que bueno, ya sabéis que ese índice prácticamente, un índice muy seguido, y donde, bueno, pues, digamos que cotizan las principales acciones, tanto de Estados Unidos como prácticamente del mundo. Y en este caso, como comentamos, pues, aquí también una vuelta nube espectacular. Y como veis, pues, también en la zona de, esta zona de resistencia, pues, está costando seguir subiendo. Así que de momento, pues, estamos viendo ciertas caídas. Que de momento, como comentamos, si son caídas, pequeñas caídas, para luego intentar romper, ya si esta zona de resistencia no nos preocuparía. Eso sí, si perdemos los mínimos de agosto, pues, podría ser mucho más complicado. Ya que en el caso del SP500, si aquí os marcamos esta zona, como veis aquí, que es donde nos, bueno, acababa llegando el SP500 el 5 de agosto de este 2024, pues, podríamos tener el peligro de tener aquí una zona de techo para el mercado. Es decir, que si perdemos esta zona de los mínimos de agosto, sí que sí que se podría complicar, pues, el aspecto técnico de las bolsas. Así que, pues, siempre comentamos que, más o menos, la zona de soporte del 5 de agosto es una zona muy importante, prácticamente, para todos los índices. Como hemos comentado, una vuelta en V impresionante. Y vamos a ver si, como nosotros pensamos, de aquí va a ser una pequeña corrección para luego sí romper esa zona de máximos históricos, o podemos estar equivocados. Y ver más caídas, que como comentamos, sería muy peligroso perder esta zona de los 5.120 puntos, ya que, como veis aquí, pues, podría dejarnos un claro doble techo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, en este caso, IAG, la acción que más sube en el día de hoy, una subida del 1,16%. Comentamos que, bueno, que tenemos cuatro objetivos alcistas. La verdad que están en zonas muy próximas, como sería este objetivo a zona de 2,24. Luego tenemos otro a zona de 2,28. Otro más a la zona de 2,36. Y otro un poquito más arriba en zona de 2,38. Veremos si con el tiempo se acaban cumpliendo todos estos objetivos, aunque nosotros seguimos pensando que, en el caso de seguir subiendo, no podría tener más obstáculo IAG, sería en esta zona de los 2,54 y sería superar esta zona de resistencia de los 2,70. Y superarla, bueno, tendría vía libre para poder seguir subiendo, ya que no tenemos resistencias cercanas. Y como soportes, tenemos marcados sobre todo esta zona de los 1,57. Y, bueno, ya también comentaros que hoy hemos conseguido, pues, bueno, un cierre por encima, como podéis ver, de los últimos años 2022 y 2023. Es decir, que hemos cerrado en la parte más alta del gráfico de estos dos últimos años. Así que, lógicamente, eso es positivo. Y vamos a ver si continuamos con las subidas. Una vez visto IAG, pues, pasamos a ver Telefónica. En el caso de Telefónica, una subida del 0,43%. Ya comentamos, precisamente, ayer, que para nosotros la zona clave para Telefónica sería conseguir superar esta zona que tenemos aquí marcado de resistencia actualmente, ya que la se vive muchas veces de resistencia y muchas otras veces de soporte. La tenemos marcada de color azul y sería esta zona de los 4,27 hasta esta zona de 4,59. Y la última vez que se acercó, como veis, pues, bueno, tuvimos rechazo. Y, bueno, ahora se está moviendo en un momento lateral. Y vamos a ver si con el tiempo intenta nuevamente, pues, intentar ir a buscar esta zona de resistencia. Como soporte tenemos esta pequeña directriz bajista, luego la media móvil 200 y luego la parte baja de este canal alcista que tenemos marcado a Telefónica. Vamos ahora con Redvia. En el caso de Redvia Corporation, pues, bueno, acción que también leemos este canal alcista y que realmente también lo está haciendo realmente bien. Cerquita ya de esta zona de resistencia, que son sus máximos históricos, la zona de los 17,50. Desde aquí le marcamos un pequeñito de rango lateral. Y como veis, bueno, una vez roto la alza, pues, bueno, está intentando seguir con las subidas. Así que primera resistencia, como hemos comentado, en esta zona de sus máximos históricos, 17,57, si la supera, pues, podemos seguir viendo más subidas para esta acción. Y como soporte, pues, la media móvil 200 y, como veis, la parte baja de este canal alcista que ya estuvo aquí, bueno, estuvo aquí luchando por perderlo o por aguantarlo. Finalmente acaba aguantando y, como veis, pues, bueno, subidas para este valor. Vamos ya con las tres acciones que más han caído en el día de hoy. La que más ha dejado ha sido, en este caso, arceo mental, una caída del 4,75%. Que, bueno, había conseguido también rebotar, como muchísimas otras acciones, desde el 5 de agosto. Pero, como veis, bueno, caídas, de momento no había roto ninguna zona de soporte. Así que es cierto que el 5 de agosto acababa perforando a la baja esta zona que tenemos marcado de soporte, la zona de 19,22 hasta esta zona de 19,71, pero, bueno, se vino recuperando. Así que vigilaremos nuevamente esta zona de soporte, 19,22 y esta zona de 19,71. Resistencia, la marcaremos a corto plazo a la zona de 21,48 y luego ya la media móvil 200. Que pasa por la zona de 23,26. Vamos con el Banco Sabadell. En este caso, caídas del 4,08%. En corto plazo, como veis, se voy a hacer cada zona de resistencia y voy con caídas para este valor. Si superas esta zona de 1,97, siguiente resistencia en 2,05. Si la supera, pues podríamos ver más subidas para el Banco Sabadell. Como soporte, esta zona de 1,71 a zona de 1,77. Luego ya la media móvil 200. Así que, bueno, entonces, como veis, durante este 2,24, pues nos ha marcado máximos de los últimos 10 años. Así que eso es positivo. Veremos a ver también que acaba caer dando la OPA que tenía planeada BBVA sobre el Banco Sabadell. Veremos también que acaba sucediendo con todo ese asunto. Ya que podría empujar a Sabadell a tener más subidas. Vamos a ver ahora la Unicaja. En el caso de Unicaja, pues hoy se ha viajado el 3,20%. En el caso de Unicaja, aquí tenemos marcado este canal altista. Y, bueno, justamente teníamos sus máximos históricos en esta zona de 1,37. Y aquí, como podéis ver, pues es que justamente Altic no ha podido poner esa zona de aquí. Hemos visto caídas que han llevado a su siguiente zona de un mercado. Antigua resistencia, ahora soporte. Y de aquí ha venido rebotando. Aunque hoy ha perdido un 3,20% una vez habiendo recuperado esta zona de soporte de los 1,20. Así que, lo generalmente, eso no es positivo. Pero, bueno, vamos a ver si de aquí consigue realmente rebotar. Como comentamos, soporte importante a zona de 1,11. Y la resistencia, sobre todo horizontal, esta zona de 1,37. Que hemos contado su zona de máximos históricos. Y que, como veis, se acercaba en julio de este 2024 y no ha podido con ella. Y ahora ya, por último, vamos a ver Endesa. Esta empresa os la hemos traído porque hoy, precisamente, pues bueno, como estáis viendo, pues nos ha marcado en intradiano máximo histórico, 19,37. Aquí es el gráfico de estación que ha subido muy fuerte. Pero que se está atragantando, como veis aquí, esta zona. Comprendida entre las zonas de 18,42 y 19,33. En el supuesto que acabase superando, pues podríamos ver otro tramo a la alza para este valor. Que aquí, de hecho, hemos marcado también, como veis aquí, un triple suelo. Con un objetivo alcista, vamos a marcarlo, que le podría llevar hasta esta zona de los 20 euros. Así que, lógicamente, buen aspecto para Endesa, que comentábamos, hoy ha marcado nuevos máximos históricos en intradía. Pero eso sí, como veis, bueno, se ha resistido esta zona de resistencia y finalmente han venido ventas. Y hemos cerrado justo por debajo de esta zona de resistencia. Así que vamos a ver si es capaz, finalmente, en próximas sesiones, de poder romper de forma contundente esta zona de resistencia. Así que, como veis, Endesa en máximos históricos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Simplemente recordaros, bueno, que a partir del día 5 no podemos hacer nuestros vídeos actuales. Estaremos fuera. Y, pues, no volveremos hasta el 14 de septiembre. Así que veremos qué acaba sucediendo en esos días con la bolsa y os haremos un pequeño resumen, seguramente, para el día 14. Así que, bueno, como siempre, desearos buenas inversiones. También daros las gracias a todos los que ha llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Os dejamos el disclaimer y hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!